bienvenidos a otro vídeo más pues acá nos encontramos en la colonia el ángel verdad y pues como pueden ver venimos a hacer la entrega de un colchoncito verdad y lo que es una bolsa de víveres pues en esta ocasión venimos gracias a un suscriptor que es de acá del barrio los isotes san hilo tepeque pero están en eeuu reside en el estado de california pues gracias a él es que nos encontramos ahora acá de verdad espero nos puedan acompañar a ver el final de este vídeo hola amigos como están esperando que estén muy bien este pues que dios esté con ustedes y decirles que estamos aquí en la colonia del ángel verdad a entregar la ayuda de este joven verdad oscar manuel felipe que es de aquí el barrio los isotes san luis que dios le bendiga desde que dios le va a recompensar por ese buen corazón que tiene aquí para la gente que necesita aquí en san verdad yo le bendiga bueno pues acompañemos a ver el caso acá en la manzalena verdad no 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 que ¿Esta es tu cama? ¿Esta es tu cama? Sí, sí ¿Solita con el niño? Ajá, solito, mira Ajá, solito Y otro con uncito tiene armado Ajá, otro con uncito, no hay armado Ajá, sí Le voy a poner aquí el contención Póngalo yo por ahí Ajá Ajá, mire, pues acá la venimos a... Gracias Muchísimas gracias que... Me están ayudando Pues fíjese que esta colchoneta Y estos víveres vienen gracias a un suscriptor Que él es del barrio Los Isortes De aquí de San Luis Rotepeque Ajá Pero están en Estados Unidos Allá Y está en el estado de California Ajá Él estuvo viendo su caso, verdad Ajá El video anterior que le grabamos Donde mira que sí, en una cobijita Es donde usted duerme con su niño Ajá Pues él dijo que se le comprara esta colchoneta Ajá Para que durmiera un poquito más... Ajá Más suave Ajá Ajá, sí, pues Pues por eso hemos venido, verdad Ajá Pero un cuchillo no tiene para... Ah, no ¿Se puede saltar? ¿Se puede saltar? Ajá No 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 Tienen cuchillo... No está bien... No está bien amarrado No está bien amarrado Ah, se puede Ajá No está bien amarrado Ajá Ja, ya no No está bien amarrado Mi papá moría... No se puede... No se puede... No se puede... No se puede... ya está acostado ya está acostado, ya se quiere dormir ¿tienes sueños? me voy a hacer el labio no lo tengo ya está suave ya está suave sí sí como algo y si le damos con un tatuazo de lámina jamás se puede jamás se puede levántalo más ya está ya está ya está vamos a poner encima es una de las juntas a ver las dos no me levanten la he levantado salen ay se va a dormir más ay se está vas tras una de las calientes si no, te vas a salir dos y dormirte, ya no te y no te vas a salir hasta mañana hasta mañana, que hambre Es un colchoncito No sé si le va a poner los víveres ahí Le vamos a sacar para que mire también la persona Sí, porque también muchachos demandan estos víveres Sí, pues tiene que mirar porque si no van a hacer que no entregar Sí, así que Así van a decir Así que me voy a ver Sí, pues Ahí en la cama Un huevito Ah, gracias ¿Te gustan los huevos o los trangos? Sí ¿En rosocas? Dele uno Ah, bueno ¿Y por eso? Ah, gracias Dele galletas a brano también Y calcitas de cajera ¡Gambay! Entra el aire aquí Entra Este es maseca Maseca de sopita Ah, maseca Maseca de sopita 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 Aquí hay papel, mire, para Ah, vaya, gracias Hay leche, miren. Leche. Porque alguien caparina con leche. Está bien bueno. Estos son los víveres. Ah, vaya, gracias. Sí. Gracias a ese muchacho, ¿verdad? Sí, es un buen corazón. Ajá, sí. De verdad. El colchón está valorado en 170. Se nos olvidó la factura. Sí. Aquí en la bolsa de víveres en 100 que sales. Pues esta ayuda viene de Óscar Felipe Manuel. Óscar Felipe. Óscar Felipe. Manuel Manuel Felipe. Vamos a ver aquí otra vez. Óscar Manuel Felipe. Él está en California, en Estados Unidos. Él es el que le mandó esta ayuda a usted. Sí. Dice que la vio cuando estaba acostada en su pueblo. Así dice que llegó lejos. 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 Así fue. Gracias fue. Que él pensó así. Y le doy las gracias a él. Porque me ayudó con un poco de vibras y eso. Siempre me hacía falta eso. Porque no tengo a dónde acostarse con el niño. Y de buen corazón que él tiene voluntad de mandarme esa ayuda. Lo agradezco mucho. Y siempre sigue adelante con su trabajito. Y Dios lo va a bendecir. Dios lo va a proteger todo eso. Y Dios lo va a bendecir en su trabajo. Y siempre se encuentran bien de salud. Lo agradezco. Gracias por todo eso. Y Dios lo va a bendecir todo. Yo no lo puedo pagar todo lo que me están ayudando. Pero Dios lo va a proteger. Dios lo va a proteger. Dios el que bendice. Dios. Él va a recibir en grande esa bendición que le dio a usted. Sí. Él lo va a recibir más grande. Sí. Lo vamos a pedir a Dios siempre que... Dios la recompensa. Ajá. Sí. Así es. Ajá. Bueno pues don Oscar Manuel pues acá puede escuchar que doña Magdalena que está muy agradecida por los víveres y la colchoneta que le mandó, ¿verdad? Ajá. Pues ahora ya no va a dormir en una cobijita sino en una colchoneta, ¿verdad? Ajá. Pues gracias por ayudar, ¿verdad? Sí. Dios lo bendiga donde quiera que usted lo cuide, ¿verdad? Y lo proteja siempre. Lo libre de cualquier enfermedad siempre, ¿verdad? Ajá. Para ayudar y pues... Y así también invitando a las personas que deseen seguir ayudando a doña Magdalena, ¿verdad? En pantalla aparecerá el número de teléfono donde se pueden comunicar. Y con gusto estaríamos viniendo a dejar la ayuda que ustedes deseen para doña Magdalena, ¿verdad? Como pueden ver, pues... Sí. Ahí pueden ver que se le cayó sus láminas otra vez. Porque es... Más que todo no está bien hecha la galerita. No, no está bien hecha. Y tengo miedo quedarme porque cae por el aire. Y yo con el niño capaz que... Estos palitos ya se van a quebrarme. Ya pues. Ajá. El hombre quiere buenos ojos ahí. Peligroso la levanta. Ajá. La levanta de una vez y que ya se levantó ya. Ajá. Y eso ya se despegó ya. Ajá. Sí. Ajá. La gente que mire, ¿verdad? Sí. Miren este... Está tan triste, ¿verdad? Él no tiene mesita, nada. No, no tengo. Ajá. A veces... Sí. De repente que por ahí... Echa la mano a las personas. Ajá. Sí. Con una... Una mesita. Ajá. Una mesita. Ajá. Siempre todos nos necesitamos nosotros. Sí. Un tonel para resguardar. Esa es la más precisa porque aquí como cuesta el agua. ¿Usted un tonelito quisiera? Ajá. Un tonel es la que quisiera yo para echar agua. Ajá. Sí. Pero... Tal vez de repente que lo manden a apoyar siempre. Ajá. De repente, ¿verdad? Que hay una persona buen corazón que quiera regalarle un tonelito. Sí. Así es. Ajá. Una persona así como Don Oscar Felipe, ¿verdad? Ajá. Que le regaló esta bonita colchoneta. Sí, bien bonito. Sus víveres. Ajá. Mira así que... Sí, pues la verdad que bonita la colchoneta, bien gruesa, mira. Ajá, gruesa. Ya con eso lo vamos a dormir. Ahora se va a dormir bien. Ajá. Vamos a dormir bien. Se va a despertar. Ajá. Ay, ya no voy a despertar. Ajá. Muchísimo. Lo agradezco mucho. Ajá. Sí. Es gente buena, ¿verdad? Sí. Hay de buen corazón, de buena voluntad. Ajá. Que se van y siempre no se olviden de su pueblo. Sí. Es que se van. Siempre se recuerda de uno. Sí. Que ellos tienen su buen trabajo aquí. No... No trabajamos como trabajan ellos por ahí. Y... Dios los va a bendecir más. Que le abunda su trabajo. Bueno, pues así es. Vamos a ver. Y, Brandon, ¿qué palabras tiene? Que, Brandon, te has acostado, Brandon? Que necesitas, Brandon. ¿Tienes de acá? Sí. De ahí allí hay que necesitarse. Con su llenito, tío. No tienes zapatos, Brandon. No tienes zapatos, Brandon. No. Necesitas zapatos. No necesitas ropa. Ropa necesitas. Ajá. Ropa a la escuela. ¿Quieres ir a la escuela? En mi mochila. En mi mochila. En mi mochila. Qué vergüenza está hablando. Qué vergüenza hablando. Qué vergüenza hablando. No tiene papá que me apoye. Sí. 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 No tiene papá. No, no tiene papá que me apoye. Pobrecito. Por eso está conmigo. Ah, pero está con usted. Sí. Ajá. No tiene papá y mamá. Mamá, sí. Pero como no le hace caso y... No le hace caso y... Entonces, si quiere zapatos, ropita. No está en la escuela. Quiere su mochila. Todo quiere, dice él. Ajá. Pues era el niño que usted dijo la otra vez que no estaba. Ajá, no estaba. Pero ahora sí que está presente conmigo. Ajá. Ahora sí que está presente. Sí. Ajá. Bueno, tus zapatillos quisieras, Rondo. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, pues acá nos dice doña Magdalena que quebrando no tiene papá y su mamá no es por él también. Tiene abandonado el pobrecito. Ah, abandonado lo tiene. Ajá. Sí. No tiene ropita. No tiene ropita. No tiene ropita, quiere zapatos, calcettos, ello, este. ¿Está vivo el papá? Está vivo pero hagas la cáliz. no le ha sacado, ni un centavo no le da, ni un centavo no lo manda, ajá, lo está manteniendo y yo lo estoy manteniendo, ajá, sí, ajá, por eso, aquí vamos pasando con él, y es que él que no estamos enfermo, ni él, ni, ajá, yo soy la que me molesta la canilla, sí, las canillas que me molestan a mí, otra enfermedad casi no, y él, gracias a Dios que no se me enferma, ah, no se le enferma, él no se me enferma, gracias a Dios, ajá, entonces él con usted, entonces él allá cuando vivía, ya también con usted estaba, ajá, sí, es un nietecito, es un nietecito, ajá, es un nietecito, sí, bueno, pues entonces, este, ajá, pues entonces ya estamos llegando a la parte final de este video, pues espero les haya gustado este bonito video, y pues invitándolos a los que deseen seguir colaborando, ahí en pantalla aparecerá el número de teléfono, y con gusto, vendríamos a dejar la ayuda que ustedes deseen para el niño Brando, y doña Magdalena, de verdad que ella nos cuenta que, que Brando no tiene papá, quien lo, quien esté por él, su mamá tampoco, lo tienen abandonado, y solo doña Magdalena lucha para lograr darle el sustento a diario, lo que es al niño, verdad, pues entonces, llegamos a la parte final, nos despedimos, y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Dios bendiga a Oscar Manuel Felipe, verdad, que por su buen corazón de ayudar a doña Magdalena, verdad, que Dios le bendiga, y Dios le va a ayudar, que lo cuide, donde quiera que esté usted, y es Dios que le va a ayudar a bendecir más, verdad, por su buen corazón, a Oscar Manuel Felipe, Dios le bendiga. Así es, pues entonces nos despedimos, adiós. Adiós, pues, que me vaya bien. Gracias por ver el video.